Nos vamos directamente hasta Nueva York, en donde se encuentra nuestro compañero, amigo Jesús García. Le damos la bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias. Y estabas interfiriéndose un sonido. Ya, lo desactivé. Perfecto. Jesús, hoy el testimonio de Jesús, el rey Zambada, como se tenía previsto, pues sí, va directamente contra García Luna, pero también alcanza a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Muchas gracias una vez más, Jesús. En efecto, bueno, hoy lo que empezamos, bueno, ya vimos el cuestionamiento que hicieron los fiscales a García, Jesús el rey Zambada, en contra de Gendaro García Luna. Básicamente, ¿cuáles son varios los elementos que este personaje va a ofrecer? Básicamente está cerrando, apuntalando todos los elementos que se plantearon por testigos previos, que seguir recordando que todos los testimonios, todos son considerados evidencia en este proceso judicial. Entonces, el jurado va a determinar, con base en toda la información que se ha proporcionado, lo que decidirá próximamente. Lo que hemos escuchado el día de hoy, que bueno, ha sido una de las acciones más interesantes, fue básicamente que el rey Zambada le había entregado, al menos en dos ocasiones, o había participado en la entrega de tres millones de dólares y de dos millones de dólares a Gendaro García Luna. Aunque aquí hay un elemento interesante, porque se menciona un personaje que, bueno, es un personaje que ya se había mencionado anteriormente, Oscar Paredes, un abogado que trabajaba directamente con el cartel de Sinaloa. Y entiendo que es este personaje que fue ejecutado en 2010 en un establecimiento comercial en, creo que en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. En un centro nocturno. Exactamente, y que en ese momento, exacto, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, había dicho que no tenía, creo que era Miguel Ángel Mancera el jefe. Era el procurador Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Exacto, tienes razón. Ahí ya me perdí yo en esa parte, pero tienes razón. El ex procurador Miguel Ángel Mancera dijo en ese momento que no había elementos para que hubieran, digamos, estos nexos con algún algún acto delictivo en este asesinato. Pero bueno, ahí habría que ver. No tengo el detalle de cómo evolucionó el asesinato. Sin embargo, este personaje tenía la relación directa con la Policía Federal Mexicana y supuestamente era el que hacía como todos los contubernios. Y eso es lo que detalla el rey Zambada. Básicamente, digamos que hay muchos elementos todavía que se empiezan a abrir y que a mí me llama mucho la atención, porque incluso se menciona el nombre ahí de Gabriel Regino nuevamente. Un nombre que se había mencionado durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, pero que se había mencionado como Gabriel Rojino. Pero aquí quiero establecer algo. Muchas veces los abogados estadounidenses por las por los apellidos hispanos o latinos no hacen la pronunciación correcta. Entonces puede sonar distinto, pero el día de hoy si la expresión fue correcta, o sea, fue Gabriel Regino. Entonces van saliendo otros elementos, pero volviendo al tema directamente con García Luna, a mí me parece que apuntala muy bien. Los fiscales logran guiar al rey Zambada justamente para ir cerrando varios de los elementos. Entre ellos, por ejemplo, el tráfico de la droga en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es una de las cosas que él coordinaba directamente el rey Zambada y que era un terreno que él tenía. La ayuda que ofreció a Harold, a este narcotraficante colombiano, Harold, exacto, Alex el Conejo, a quien después traicionó y habló de esa traición que lo puso, digamos, para que la Policía Federal lo detuviera. Un operativo realizado por Edgar Bayardo, este personaje del que ya hemos hablado también en otras ocasiones aquí en el programa y que ha salido varias veces porque, bueno, este ex Policía Federal que también fue ejecutado, Bayardo fue ejecutado en la colonia del Valle, según la del Valle, es la del Valle, en una cafetería de esa zona. O sea, en el Starbucks, no quería decir el nombre, pero yo trabajaba muy cerca y me acuerdo muy bien de todo eso. El tema es que este personaje, pues, Bayardo ha salido varias veces y el rey Zambada lo establece muy bien de cómo era esta relación. Él tenía una relación directamente con él, incluso que le regaló una camioneta, que es la camioneta a la que hace, por ejemplo, hizo referencia que supuestamente lo vio el agente de la DEA en un video, en una camioneta que es la misma descripción que la que dice el rey Zambada que le regaló. Entonces, varios elementos se van apuntando dónde le dio el dinero en este restaurante que ya no existe. Según es exacto, paseo de la reforma, curiosamente, en frente de la embajada estadounidense. Donde también el ex agente de la DEA, no, no, perdón, agente de la DEA todavía, ex porque trabajaba en la Ciudad de México, pero ya no está ahí. Ahora está en Texas. También habló de ese momento porque tenía una de sus fuentes de reportó que había una reunión, al menos vio una reunión de líderes de narcos con policías federales. Cuando él llegó, pues no pudo encontrar ya nada, pero describió el lugar donde incluso el rey Zambada describió que las reuniones se hacían en el segundo piso, que era un área como privada. Y entonces este agente de la DEA había descrito que cuando él fue al segundo piso, pues evidentemente esa zona era privada realmente y no había videovigilancia. Entonces no pudo, por ejemplo, corroborar eso. Sin embargo, su informante le había dado esta información y por eso le había acudido directamente. Entonces digamos que varios elementos se van sumando justamente en el proceso en contra de García Luna. Bueno, evidentemente la defensa está haciendo un trabajo de tratar de cuestionarlo y desestimar, porque ese es el trabajo de la defensa, desestimar los dichos de este personaje. Pero el rey Zambada está bastante firme, debo decirlo. Muy, muy elocuente en el sentido de va, ha respondido elocuentemente a las preguntas. No trastabilla incluso mucho si no está seguro de su respuesta, comenta que no se acuerda muy bien o no está seguro. Pero incluso, por ejemplo, cuando empezó a hacer el cuestionamiento César de Castro, pues esbozaba hasta una sonrisa y llevó un poco a la desesperación al abogado de García Luna, que todavía continuará su cuestionamiento el día de mañana. Entonces, digamos eso en términos generales, pero yo creo que aquí lo que es importante es tomar en consideración que el rey Zambada está cerrando el círculo que abrieron los fiscales federales estadounidenses y que evidentemente todavía les falta completar de cerrar, porque ellos tienen todavía que presentar unos elementos. Mañana no sabemos exactamente si van a presentar fotografías adicionales, algunos otros elementos, porque hoy el juez les autorizó hacerlo, pero no estuvo el investigador especial que había estado presentando esto el miércoles pasado y que se llama George Deeds. No sabemos si él va a volver a presentarlas o no o cómo los van a presentar los fiscales. Entonces, el día de mañana es un día también importante porque se van a tomar varias decisiones. Jesús, el rey Zambada habla de dos pagos iniciales, digamos, porque en teoría siguieron haciendo pagos del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, al menos, porque no sabemos bien cómo estuvo. Implica a la élite de los superpolicías de la era de Felipe Calderón, pero los pagos se dan cuando Genaro García Luna en realidad estaba trabajando para Vicente Fox Quesada. En ese momento, pues el abogado le dice, oye, al rey Zambada le dice, oye, tengo información para confirmar que Genaro García Luna va a ser el próximo secretario de Seguridad. Vamos a reunirnos con él. Y entonces, la primera reunión nomás, así creo que le cuesta, tú sabes los detalles, pero les cuesta dos millones, nada más de dólares, sentarse con Genaro García Luna, el primer acercamiento, y luego hay otro, un segundo pago. Estos pagos pasan en el periodo en el que Vicente Fox Quesada era presidente de México y jefe de Genaro García Luna, quien estaba entonces en la AFI. Así es, estos pagos, hay que recordar que Sergio Villarreal el Grande lo estableció bastante bien, digamos, el proceso, y es justamente al periodo al que se refiere el rey Zambada, que García Luna empezaba a tener esta relación y ya tenía esta relación con el cártel de Sinaloa, con la organización de los Beltrán Leiva, principalmente de un inicio con los Beltrán Leiva, directamente con Arturo Bertrán Leiva, y le pagaban este dinero, le daban entre 1 y 1.5 millones de dólares mensuales, que es el dinero que se estimaba que le daban, bueno, que ya han mencionado y que han mencionado constantemente otros personajes, y que ocurría desde cuando él era director de la Agencia Federal de Investigaciones, la conocida como AFI, que bueno, cuando estaba el gobierno de Vicente Fox, cuando hace el cambio, y es justamente a lo que tú te refieres, Alejandro, esos pagos sí fueron durante ese periodo, digamos, hacia la parte final del periodo, pero también hay ese contacto de mantener a García Luna como, digamos, en la nómina del crimen organizado, porque sabían, y lo que dice Zambada, es que sabían que él iba a ser el secretario de Seguridad Pública, porque iban a hacer modificaciones, y el presidente Felipe Calderón, que había ganado en 2006, iba a hacer esas modificaciones. Entonces hay que recordar que el grande había establecido esta transición, y que fue justamente cuando García Luna comenzó a distanciarse, en cierto modo, a protegerse un poco más, porque ya no iba, no se reunía tan seguido, por ejemplo, con Beltrán Leiva, con quien supuestamente se había reunido, y en esas reuniones en las que también habría estado Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, que un personaje que finalmente no llegó a este tribunal para rendir testimonio, pero que era un personaje importante dentro de toda esta dinámica y este rompecabezas que los fiscales han estado armando, para entender un poquito cómo se dio la conspiración, que es justamente lo que se está acusando García Luna, la conspiración y el organizarse a través de un grupo presuntamente criminal desde el gobierno federal para obtener beneficios económicos y ayudar a estas organizaciones criminales. Entonces, si establecen ese puente muy bien, dan la transición, y lo que señala Zambada es que estos fueron pagos que yo le di, que yo estuve coordinando directamente, pero Paredes hacía los pagos constantes, y García Luna recibía otros pagos, no era el único dinero que recibió, que ya lo hemos mencionado, y que eso es lo que establecieron otros personajes. Hay que recordar que hubo otros momentos en que recibió que 5 millones de dólares por un evento, lo que platicamos del deconviso de la droga en Manzanillo, pero en ese momento habría recibido realmente 10 millones, porque fueron 5 millones de un grupo criminal que era de los Beltrán Leiva y otro del Cártel del Milenio. Entonces, digamos, se van sumando todos esos elementos que coinciden. Una de las partes que me parece sustancial, y yo creo que su audiencia debe tomar mucho en consideración, porque entiendo que estamos entrando en una etapa de mucho nerviosismo, de mucho, de mucha, de también de generar un análisis que puedas generar teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Un elemento me parece sustancial que señalan los fiscales y que hoy establecen muy bien es este cuestionamiento que no solo le hicieron a el rey Zambada, es decir si había, establecer si él tuvo contacto o si conoció a ciertos personajes y desde cuándo o cuándo fue la última vez que lo vio. Es decir, cuándo vio, cuándo fue la última vez que usted habló con el grande. No, pues ya tiene desde 2008 o antes ya no habló con él, ¿no? Hay que recordar que el grande había organizado justamente, también hace referencia a eso, la detención del rey Zambada. Y ahí hay un elemento que hay que explorar muy interesante, porque el rey Zambada habla de la relación que él tenía con la Policía Federal, Policía de la Ciudad de México. Entonces eso es un elemento todavía que valdría la pena explorar y que no me quiero meter ahorita mucho en esa parte. Pero habla muy bien de ese momento y habla de otros personajes. ¿Cuándo fue la última vez que habló con este personaje, el conejo? Y le dice, bueno, lo vi justamente cuando nos estábamos, nos transportaban, estábamos en la misma prisión, íbamos en un transporte, nos encontramos y yo le dije que me perdonara porque, bueno, él me reclamó que lo había justamente en la misma coincidencia de lo que dijo el conejo, ¿no? Digamos, palabras más, palabras menos, incluyendo esa situación, esa anécdota, bueno, que parece de que el rey Zambada se volvió compositor e incluso le ofreció enviarle un CD con sus canciones. Sí, el testimonio del día de hoy de Jesús el rey Zambada ensambla con el testimonio que rindió desde el primer día del juicio o de la audiencia con el primer testigo que fue Sergio Villarreal, alias El Grande, de esa protección que tenía el cártel de Sinaloa. Hoy el rey solo ratifica lo que allá había declarado en 2012 cuando se acogió al programa de testigos protegidos, cuando declaró en 2018 en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán y ahora ratifica, ciertamente da más detalles en el caso específico de los 5 millones de dólares que entregó a Genaro García Luna en el restaurante Champs Elisés por intermediación de este abogado, Oscar Paredes Echegaray, que fue asesinado en un bar ya de madrugada en la colonia Roma y un personaje que era el intermediario y que inclusive existe la versión de que fue asesinado por órdenes del Mayo Zambada porque le dio 5 millones de dólares para comprar a un general del ejército en Sinaloa y no lo logró. Pero no me distraigo. Lo relevante es que este testimonio del rey articula a los testimonios del resto de los testigos de la Fiscalía contra Genaro García Luna. Y yo te pregunto, si eso es así, como lo es en apariencia, ¿qué perfila para García Luna, Jesús García? Pues bueno, aquí hay que abonar un elemento que me parece sustancial y es el hecho de que García Luna hoy decidió, hoy confirmó que no va a rendir testimonio. Este elemento es fundamental. Si bien dentro del proceso judicial estadounidense se establece que el hecho de que una persona que es acusada de un delito tiene el derecho de no rendir testimonio y evidentemente eso puede ser interpretado de muchas formas. Entonces, el hecho de que él haya decidido no haya decidido no hacerlo, pues evita, por supuesto, una cosa evita no hablar y tratar de defenderse realmente y de forma directa de las acusaciones en su contra sobre corrupción, básicamente, y tener nexos con el narcotráfico. Y la otra se protege de que los fiscales que están bastante incisivos no lo cuestionen y abran todas las vetas. Recordar que incluso estaba esta ventana ya abierta para que pudieran ahondarse sobre otros elementos posteriores a 2012, pero siempre y cuando cuidando que estuvieran relacionados a antes de 2012 por las acusaciones. Entonces, aunque el juez Brian Cogan le informe al jurado que el hecho de que García Luna no rinda testimonio no implica que pueda hacer o pueda interpretarse como algo negativo en su contra, al final el mensaje está ahí enviado. Es decir, quedará la duda para el jurado de decir por qué este personaje no quiso hablar y defenderse a sí mismo cuando tenía el derecho de defenderse. Entonces, ese elemento hay que tomarlo mucho en consideración. Con todas las evidencias hay dos cosas importantes. A mí me parece que los fiscales con la evidencia y con las pocas pruebas que presentaron y digo pocas pruebas porque las pruebas son documentos y sí presentaron documentos y otros elementos, pero en mi perspectiva debieron para ser, digamos, devastadores y yo se los conté a ustedes varias veces, lo expresé aquí con ustedes, para mí de mi perspectiva tendrían que haber presentado un video o un audio para ser rotundamente devastadores. Pero la estructura y la narrativa que crearon sí cierra y cierra todo el rompecabezas de inicio a fin con varios elementos y lo más importante es que no son solo elementos de un solo personaje, sino que son elementos de personajes que no llevan relacionándose en derecides, que llevan perdidos de no verse varios años. Entonces, esto es fundamental. No solo eso, sino que otros personajes de la DEA, del FBI o de otras agencias apuntalan cada uno de estos elementos. Y una cosa muy importante antes de responder esto, no estoy diciendo que por esto va a ser hallado culpable, porque quiero como establecer eso de no quiero adelantar nada y decir sí va a ser hallado culpable. Quiero como que establezcamos y veamos y traten de entender lo que yo estoy viendo. Me parece que hay que ver todavía y esperar el cierre de los fiscales. El cierre es fundamental. ¿Por qué? Porque el cierre genera una unidad del caso. Entonces, cuando los los el jurado ya vio toda la información, escuchó muchísima información y bueno, para mí como periodista que he tomado nota, he dado seguimiento, he revisado las pruebas que han presentado, contengo cierto background con estos personajes, etcétera, etcétera. Ha sido abrumador incluso tratar de entender y de explicarlo y de abordarla lo más posible. Ya no me imagino lo que es para los personajes del jurado que no conocen básicamente toda la historia. Es mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los fiscales van a ser una unidad de toda y que contarán nuevamente la historia resumida, por supuesto, conectando los puntos justamente para que el jurado se quede con el último elemento y ese es ese es el gran trabajo que los fiscales van a tener que hacer para porque es lo último es el último recurso que les queda para terminar de convencer si es que han logrado convencer al jurado. He de decir que el jurado ha estado muy atento en el testimonio del rey Zambada, estuvo muy atento en el testimonio del grande, estuvo muy atento en el testimonio del conejo, que son los que digamos les más atención les llamó y escucharon otros testimonios de en algún momento no los vi tan emocionados o por así decirlo o por tan tan intensamente conectados con otros personajes. Estos tres que les comento sí ha habido esa tensión como que sí han querido mantener a captar los detalles lo más posibles. Lo que hemos visto en otras para dibujarlo de alguna manera es que la fiscalía fue poniendo pilotes con distintos testigos para echar una cimbra en los términos más coloquiales posibles o para echar un piso encima de los pilotes bien cimentados porque hay datos Jesús en esta que es me parece una de las declaraciones más poderosas contra Genaro García Luna y que abarcan como decíamos tanto el sexenio de Vicente Fox Quesada como el de Felipe Calderón Hinojosa hay datos que son corroborables incluso para las autoridades mexicanas pongo un ejemplo de lo que se dijo el día de hoy el Rey Zambada narra como logra meter claro pagando digo todo ahí durante ese el gobierno de Calderón hasta donde hemos escuchado y en lo referente a la policía se podía comprar pagando como paga él a dos mandos de la policía federal los mete literalmente los mete a la nómina y son gente que le responden a él literalmente Edgar Ballardo Guillermo Baez Figueroa sobrino del mayo Zambada dice él trabajaban para mí es decir son datos que son incluso corroborables por las autoridades acá en México porque efectivamente pues estuvieron en una nómina federal en efecto o sea es lo que yo señalaba hay muchos detalles y elementos que sí apuntalan cada una de las circunstancias y yo creo que la forma en que el rey Zambada está enviando el mensaje también permite al jurado entenderlo a mí me gustaría leer esta parte que escribí reciente que habla incluso de la guerra que se desató contra el narco para entender cómo era la relación finalmente la fiscal le pregunta oiga usted finalmente le pagaba a Genaro García Luna pero era el único con el que tenía cuál era el compromiso que tenía cuando dice tenía un primer pago que hacerle qué fue lo que pasó bueno le dice que iba a protegerlo iba básicamente a proteger principalmente a su hermano habla mucho de su hermano de Ismael el mayor Zambada señalando que bueno finalmente él era uno de los líderes mayores y más importantes del cártel de Sinaloa y luego comentó y lo sigue siendo entonces dice Paredes me dijo que García Luna le iba a dar protección a mi hermano que no lo iba a molestar que lo iba a dejar seguir trabajando y después la fiscal le empieza a preguntar más cosas pero que no podía ofrecer más porque él tenía otros compromisos que García Luna dice qué compromisos cómo interpretó usted esto le preguntó la fiscal que esta Sarita que es muy buena dice que tenía compromiso con los Beltrán Leiva y entonces le acota a la fiscal el acusado estaba alineado de uno u de otro lado y le dice bueno con los dos pero más compromiso con los Beltrán Leiva entonces esto apuntala también cómo finalmente la relación de García Luna con los dos grupos más importantes en ese momento del cártel de Sinaloa desató una guerra bueno que ya vimos las consecuencias que él habló también de su detención que él habló también de la guerra que existía y de todo lo que derivó él no mencionó por ejemplo el secuestro no lo ha mencionado hasta el momento como que los fiscales la fiscal se enfocó mucho en lo de los pagos que era digamos lo sustancial en el caso y hablar un poquito más de la relación y apuntalar los otros elementos que ya les he mencionado lo del aeropuerto etcétera etcétera y ahora César de Castro que está bastante desesperado yo lo veo de esa forma lo veo nervioso porque no ha logrado si bien ha logrado que trastabille un poco el rey Zambada en realidad de esa Zambada con esa sonrisa que apenas esboza pues lo ha sacado un poco de quicio o sea tan es así una de las de las quejas que presentó César de Castro desde el domingo que publicó unas cosas sobre eso es que la la fiscalía no había entregado suficiente información sobre este personaje hay que recordar que cuando la fiscalía revela que tiene un testigo tiene que entregar la evidencia que acompaña ese testigo a lo mejor no toda porque alguna puede estar muy clasificada etcétera etcétera pero tiene que entregar la mayoría César de Castro dice que no se entregó toda a pesar de que hubo decenas de reuniones con los fiscales etcétera etcétera hoy los fiscales señalan bueno nosotros nos reunimos realmente para este caso a partir de tal periodo no es que nosotros nos reunimos 100 veces como él señala no entonces generan ese debate pero hubo una reunión con el juez Brian Cogan donde Brian Cogan estaba pues bastante serio prácticamente no gritando pero sí hablándole firmemente a César de Castro sobre esta presión que estaba haciendo sobre poner en duda de que no estaba teniendo el piso parejo como él estaba buscando entonces después cuando regresó de esa reunión privada que se conoce como Sidebar regresó y cambió un poco su tono y ahora está muy enfocado lo vamos a ver muy enfocado en el acuerdo de colaboración que tuvo el rey Zambada que es básicamente nos quedamos y mañana seguramente abordará los pagos que habría realizado el rey Zambada directamente a García Luna no se ve que vaya a ser un cuestionamiento fácil para de Castro porque como lo señalé Zambada ha estado bastante digamos firme en sus dichos y por supuesto concluyo de mi parte por mi parte en resumen lo que el mayo Zambada dijo que finalmente los los pagos que se hicieron a Genaro García Luna pues permitían al cártel de Sinaloa trabajar y una frase que tú entre comillas Jesús del mayo del rey Zambada con García Luna el cártel de Sinaloa creció como nunca lo cual es más que evidente si exactamente y concuerda con lo que también señaló Sergio Villarreal grande y hay que recordar que ellos finalmente eran socios y terminaron convirtiéndose en enemigos y ambos coinciden en este respaldo que García Luna le dio al grupo cuando era considerado una federación el cártel de Sinaloa cuando estaban en este acuerdo y permitió crecerlo a niveles como yo lo mencionado prácticamente incontrolables y eso es lo que estamos viendo ahora entonces yo creo lo repito que la fiscalía si ha logrado cerrar su caso completo apuntalar cada uno de los elementos pero evidentemente le falta todavía dar como su broche de oro por así decirlo no si me preguntan y siendo honestos a mí Jesús García si me quedó a deber un audio y un video claro pero eso a mí no me quita el hecho de entender que el caso fue construido con estos personajes que han dejado marcados que finalmente no se relacionaron entre sí durante la construcción y la investigación de todo este proceso para justamente llegar a un mismo punto que Genaro García Luna tuvo con Tuvernio con el cártel de Sinaloa con diversos líderes del cártel de Sinaloa principalmente la organización de los Beltrán Leiva que permitió el crecimiento de estos grupos criminales durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y que sus divisiones y tratar de apoyar uno y a otro en algún momento a uno más que a otro desató también contribuyó a una guerra cruenta que al final no hemos visto que termine ¿no? Sí efectivamente este el tema que todavía el día de mañana va a continuar en la parte que tiene que ver con el en la parte que tiene que ver todavía con el con el rey Zambada pero viene la otra parte la otra parte es la defensa que va a hacer uso también de su derecho a cuestionar si yo quería preguntarte Jesús dado que ya estamos entrando en el último tramo sigue lo que sigue es que terminen estas audiencias o este encuentro con los con testigos y que termine pues sí de evaluar el jurado lo que se está presentando el mismo juez luego sigue ver si es culpable o no y eso lo determina el juez y luego sigue la sentencia en caso de que sea absolutoria o en caso de que le vayan a dar el máximo que es cadena perpetua ¿cómo ves tú los tiempos para este tramo que viene? primero nada más aclarar algo rapidísimo Alejandro igual ayer una confusión el juez no lo declara él culpable o no culpable es el jurado es correcto entonces eso establecerlo porque muchas por ahí leí una cosa que me dio mucha risa alguien decía es que el jurado es parte del gobierno y dijo bueno a ver por favor hay que ponernos serios el jurado no es parte del gobierno son ciudadanos se convocó a 400 personas se le aplicaron cuestionarios de 79 preguntas si es una preselección yo estuve en la preselección con entrevistas directas es decir hay que ser muy serios en esa parte de los procesos y Estados Unidos en su proceso judicial es muy serio en ese sentido ese es por primera el asunto ¿qué va a ocurrir? el día de mañana lo que vamos a ver es lo siguiente se termina el contrainterrogatorio después la fiscalía ya adelantó que evidentemente tienen que hacer una redirección en cuanto a los cuestionamientos para el rey Zambada eso ocurre es normal y yo creo que le va a servir muy bien justamente para reapontalar todo lo que estaban lo que he hablado y también desestimar un poco lo que ha tratado de evidenciar César de Castro eso es lo que va a continuar la defensa señaló que tiene un testigo no sabemos quién es ni cuánto durará con el juicio del Chapo Guzmán que me acuerdo también presentaron un testigo cuyo personaje ni me acuerdo porque duró media hora y no era nada relevante digamos para el proceso después de eso se tiene que hacer la reunión para la hoja de cargos que ya tenemos una idea más o menos de la hoja de cargos de hecho yo ya la había publicado pero lo que va a hacer es básicamente determinar exactamente cuál es la hoja que va a llenar el jurado hay que recordar que se divide son los cinco cargos separados cada cargo tiene preguntas específicas quizá una pregunta dos no sé dependerá cuáles sean los acuerdos para especificar si se demostraron ciertos elementos y eso permitirá al jurado decidir si por ese cargo que se demostró eficientemente que es culpable o no culpable tiene que responder entonces eso es lo que se va a determinar la hoja de cargo y el miércoles serían digamos el cierre por cada una de las partes los fiscales cierran y cierra también la defensa y si se mantiene todavía así el calendario como se había establecido el jueves comenzarían las deliberaciones o sea el jurado se encierra y no sabemos cuánto se tarde puede ser que se tarde dos horas tres horas medio día o más de un día hay procesos que se tardan cuatro o cinco días dependiendo la complejidad ellos tienen la oportunidad de revisar las evidencias y los testimonios digamos ya transcritos exactamente incluso pedir exactamente la parte de la que quieren saber es decir si quieren saber cuándo dijo el grande que recibió que le dieron dinero a García Luna entonces agarran esa parte específica y se la pasa nadie tiene contacto con el jurado salvo una persona designada por el juez esa persona recibe papelitos básicamente escritos por el jurado diciendo necesitamos esta parte o bueno necesitamos ya la hora de lunch entonces ya les llevan la comida pero prácticamente no tienen contacto con nadie más que esta persona que les abre y cierra la puerta para pasarles cosas y las evidencias que ellos vayan a pedir adicionales y pues eso es básicamente el proceso ya estamos en la parte final y pues mañana yo creo que será un día bastante interesante para ver cómo se da este cierre y ver el siguiente testimonio yo vi hoy a la familia García Luna relajada ciertamente la esposa la vi un poco muy atenta a lo que decía el rey Zambada García Luna estaba no particularmente feliz pero sí muy atento a todo lo que decía mirándolo directamente haciendo muchos comentarios con la defensa estaba el hijo de Gennaro García Luna que no había ido a las audiencias yo a él lo vi el 2020 cuando fue el enero del 2020 cuando fue la audiencia de presentación de su padre y que por primera vez se declaró no culpable de los cargos en ese momento eran tres cargos recordemos que después hubo nuevos cargos porque se cambió la acusación entonces por eso también se declaró no culpable y es justamente los que están sustentando el proceso judicial en este momento y pues bueno eso es básicamente lo que vamos a ver los próximos días y después yo creo que hay que hablar de los otros temas que salieron los que medio comenté aquí yo voy a escribir algo el día para mañana pero que me parece sustancial porque sea que haya salido otros personajes que vayan conectando otros elementos y es lo que yo señalaba en otros momentos la corrupción no es solamente a nivel federal las organizaciones criminales crecen gracias también a la corrupción que existe a nivel municipal estatal y de diferentes tipos de gobierno entonces eso es lo que también nos ha enseñado o nos ha dejado mostrar ver y establecer muy bien este proceso Jesús García un enorme gusto tenerte aquí en un día clave en este que es el juicio para Genaro García Luna muchísimas gracias como siempre un abrazo hasta Nueva York y estamos en contacto sí y ojalá que tengamos oportunidad de seguir charlando mañana contigo porque sí es un día fundamental y te lo agradecemos mucho como siempre y nos vemos Jesús pues mañana los siguientes días un abrazo vale gracias gracias gracias